Terrible. Por acá tengo una interrogante muy válida. Bueno, nuestro amigo le mando un saludo, Emperador. Por acá me dice los sobreprecios. No sé qué tiene que ver eso con la conversación. Pero por acá sí tengo un tema interesante, que es de Fabián. Me dice, ¿cómo queda Isa y cómo queda la Conay? Esa pregunta ahí. Pero yo tengo otra, Mauro, sobre el tema de la exposición de las tesis. A mí me causa mucha curiosidad el hecho de que la izquierda democrática salió a decir que ellos van a apoyar. Yo soy sincero, no tengo ahorita como para cotejar si realmente apoyaron. No tengo. Pero ellos dijeron, luego del debate, dijeron vamos a apoyar. Ayer dijeron vamos a abstenernos. Pero dijeron vamos a apoyar, creo yo, Mauro, que tal vez la exposición de Veloz, de Murillo, hace que de pronto diga, oye, sí, lo que tú dices. Mira, hermano, es la corte, brother, esto no, no, por más que tú no quieras o le caigas mal, hay que votarlos a estos manes. ¿Cómo entender eso, Mauro? ¿Cómo entender eso de que te dicen que van a abstenerse o rechazar, pero luego terminan votando, aún cuando son conscientes de que está mal? Mira, la sentencia de la Corte Constitucional era la prueba madre. Era el núcleo central del juicio político. A mí me causaba mucha gracia los argumentos de algunos legisladores que decían, entre otras cosas, y en lo principal, es que la inconstitucionalidad que determinó la Corte solo se refirió al tiempo, es decir, a que el Consejo de la Judicatura no podía realizar esa evaluación en ese momento. En todo lo demás, decían ellos, los que defendían a la Judicatura, la Corte no le acusa de nada al Consejo de la Judicatura. Pero mira, no podemos hablar, lo que nos estaban diciendo entonces los que defendían a la Judicatura es, se trata de una inconstitucionalidad chiquita nomás. Pues como es una inconstitucionalidad chiquita, porque en lo único que se han equivocado es en evaluar antes de tiempo, antes de hora. En lo único que se han equivocado es en evaluar cuando no les permitía la Constitución ni la ley. Es lo único. Entonces, entre líneas, lo que nos decían es, no hay que sacarlos. Es una inconstitucionalidad pequeña nomás, chiquita, la que identificó la Corte. No, 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 panas. Aquí no hay inconstitucionalidades pequeñas, medianas, grandes. No hay inconstitucionalidades buenas ni inconstitucionalidades malas, porque además del otro argumento que decían es, es que tuvimos que hacer la evaluación para deshacernos de los jueces correístas. No, 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 no. No, no hay inconstitucionalidades buenas aquí, ni malas. Todas son inconstitucionalidades y todas terminan por vulnerar y por transgredir la Carta Fundamental. Y la Corte, mediante sentencia, como máximo órgano de control e interpretación constitucional, así lo resolvió en este fallo. Sin perjuicio, ojo, de que también existían informes de organismos internacionales. Por ejemplo, el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas elaboró un informe donde detalló las graves violaciones a la independencia judicial que se cometieron en este proceso de evaluación. E incluso el relator de Naciones Unidas que señaló en su informe que el comité evaluador, que el comité de expertos, que conformó el Consejo de la Judicatura para que sean los que evalúen a los jueces de la Corte Nacional, no tenían atribución, no tenían competencia legal para evaluarlos. Porque además, ese comité evaluador no existía en el Código Orgánico de la Función Judicial, lo metieron en un reglamento. Y porque además, y esto es lo más grave que denuncia el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas, señala que este comité evaluador no podía entrar a hacer una valoración sobre el contenido de las sentencias. No podían entrar a decir esta sentencia que usted juez ha expedido a dictado estaba mal dictada o esta sentencia si estaba bien dictada. Porque eso es interferir justamente en la independencia de los servidores judiciales. Nadie que no tenga potestad jurisdiccional puede entrar a decirle a un juez esta sentencia que usted ha dictado es de mala calidad y por esa mala sentencia usted va a ser removido del cargo. Porque no tienen esa atribución. ¿Sí me explico? Y porque además es del órgano de cierre. Entonces los parámetros de evaluación tienen que ser otros. No analizar el fondo de los fallos, del contenido de los fallos, si fueron mal dados, bien dados. Eso no se puede hacer. ¿Sí me explico? Porque si no estaríamos hablando de una especie de sala de última alzada de jueces suprapoderosos que entran a revisar los fallos de estos jueces de la Corte Nacional y eso no se puede. Entonces, mira, razones, había muchas. Tal vez eso movilizó a algunos asambleístas, les hicieron cambiar de criterio y al final pues tomaron esta postura de apoyar el juicio político, la censura, la destitución, sin perjuicio también de otra cuestión política. Lamentablemente la izquierda democrática es un partido político que tiene muchas fracciones y muchas facciones también a la interna. Entonces, mira, yo habría pensado y esperaba yo que asambleístas como Alejandro Jaramillo, como Joana Moreira, respalden este juicio político y contrario a esa expectativa que tal vez muchos teníamos, ellos no apoyaron y ahora más bien los otros asambleístas de esta otra facción, Marlon Cadenas, Yesenia Guamaní, terminan por respaldar. Entonces, la izquierda democrática también es una organización política que tiene muchas desaveniencias internas, muchos conflictos entre ambos grupos, por llamarlo de alguna manera, y solo ellos sabrán por qué unos actuaron de una manera y otros, pues, de una manera distinta. No, 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 no. No, 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 no.